¿Cómo te denominamos cariñosamente nuestro panzer de la ciencia? El que nos enseña todo en ciencia. Sí, sí, destrozando lo que tengo por delante. Exacto, mitos. Por ejemplo, vamos a comenzar con este. Es verdad que las estaciones se están moviendo, que empieza antes el calor, dura más tiempo y las temperaturas son más altas. O sea, todo el... vamos a morir. No, no, no vamos a morir. Espero que no vayamos a morir, pero es cierto. Todo lo que dices, durante mucho tiempo se pensaba que no. O sea, se decía, no, esto es una sensación, esto pasa, el clima va cambiando, hay ciclos. Pero no, los estudios demuestran. La primavera está entrando unos 10 días antes. No en todas las partes iguales del mundo, pero aquí donde tenemos primavera, en las zonas templadas del mundo, cada año se va adelantando. Lo vamos viendo, la floración, las plantas van llegando. El calor extremo empieza antes y los veranos se hacen más largos y también se retrasa el comienzo del invierno, haciendo que los inviernos puedan ser muy extremos, pero con menos duración. Y esto es un efecto que está cambiando completamente muchísimas cosas en el mundo, que nos afectan a nosotros, pero le está afectando a todo. ¿Al final habrá solo verano e invierno? Podemos llegar a un escenario parecido al que se produce más en zonas tropicales, donde hay una zona más seca y una zona más húmeda, por el régimen de lluvias y por las temperaturas. Pero en cualquier caso, lo que sí se está produciendo es un verdadero desplazamiento de estas cosas que hace que toda la naturaleza, que lo tenía, sabes que a la naturaleza le gusta tener todo muy bien ordenado. Las cosas empiezan aquí, vienen las plantas, aparecen los insectos, vienen los pajaritos, todo esto, pues ahora esto se va cambiando. No solamente lo cambiamos nosotros, que es el ser humano que va cambiando todas las cosas, sino que ahora también hemos cambiado el clima y estas cosas suceden antes y de forma desacompasada. El 30% de la población mundial está expuesta a olas de calor letales. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? Pues fíjate, aquí también ha ido cambiando un poco la percepción, porque las zonas de mayor riesgo se pensaba que eran las zonas en los trópicos, en África, en los centros, en la zona de Indonesia o así. Pero un estudio reciente ha ido analizando, por ejemplo, efectos sobre la salud humana. ¿Qué lugares donde se han producido calores extremos? Que además no hay una temperatura fija, porque un 30 grados puede ser un calor extremo en Finlandia, pero es un calor perfectamente normal en el sur de la península. La humedad influye y todo eso. Analizando todo esto y viendo, por ejemplo, las muertes asociadas a los grandes fenómenos de golpes de calor, el año pasado hubo una ola de calor, ahora igual se nos ha olvidado, pero del veintitantos de junio a mediados de julio se superaron en la península ibérica los valores perfectamente habituales. Bueno, pues tomando los datos de cuánta gente murió, de afecciones sanitarias, en personas más débiles y tal, han hecho estos mapas, como los que estamos viendo ahora, Claudio Mora, que es un experto de la Universidad de Hawái, ha analizado un montón de datos, esto es la ciencia esa del Big Data, y han contado que, fíjate, más lejos de lo que se pensaba, el principal efecto se está dando en zonas muy pobladas, sobre todo del hemisferio norte, y muy ligadas a zonas urbanas, donde se concentran mucho más estas olas de calor de lo que ha pasado nunca en la historia humana. No queremos asustar a nuestro querido público de Santucho y de la Peña, pero ¿qué futuro nos espera? De aquí a nuestros hijos, nietos, de aquí a unos 100 años... Bueno, pues por no asustar el escenario... ¿Asusta? No, no, pero es que no quiero asustar, pero como ya me parece que me traes aquí para decir estas cosas, que sí, hombre, ya lo sé. Javier, te traemos a decir porque eres el páncer de la ciencia y nos enseñas todo con ciencia y con gusto. Hay modelos climáticos, hemos hablado muchas veces aquí de esos modelos climáticos que producen cómo va a ser la evolución de muchas variables del clima, la temperatura, la humedad, las precipitaciones, los golpes de calor, esas grandes olas de calor también se pueden modelar un poco con estos ordenadores y lo que muestran es que van a ir aumentando. Actualmente, entre un 30 y un 40% de la población mundial está expuesta a estas oleadas, a estos calores fuertes, pero si no hacemos algo con la producción de gases de efecto invernadero, para el año 2100 será más de un 70% de la población humana la que estará expuesta a episodios muy fuertes de calor con efectos en nuestra salud. Vamos a hacer un pequeño inciso, perdona. ¿El señor Trump, nadie le dice esto? Supongo que sí, pero él no le, no sé si en los medios donde lee él o sus followers, la gente a quien él sigue en Twitter, no le cuentan estas cosas. Igual se lo dice en castellano y él no lo entiende. De hecho, la marcha por la ciencia en Estados Unidos le intentaba decir a Trump, entre otras cosas, ojo, el cambio climático no es un invento chino, porque él dice que es un invento de los chinos, sino una realidad que tenemos que afrontar. ¿Cómo nos afecta a nivel físico, a nosotros, a los seres humanos, estos calores extremos? Pues mal, lo habéis estado comentando vosotros antes. El calor, nuestro cerebro, en cuanto nota una temperatura externa, pues por encima de la temperatura nuestra, de los 36 grados y medio a 37, que es la temperatura 36-37, que es la normal, lo que empieza a decir es que hace demasiado calor, hay que eliminar calor. Sudamos más, sentimos un agotamiento muy importante, es decir, tenemos fatiga, perdemos agua, perdemos mucha agua por la sucesión, con lo cual hay que beber mucho. Tenemos dolores de cabeza, temblores, pueden entrar convulsiones, peor para los niños y los mayores, las embarazadas también. Y sobre todo, si el cuerpo no tiene un relajo, no tenemos un lugar frío, no logramos bajar un poco esa temperatura, esto se va acumulando. Y eso es un gran problema. Una de las cosas que más pasa es que la gente, con este calor no puedo dormir. No se puede dormir, hay estrategias, uno puede intentar hacer algo, por ejemplo, fíjate, hay una cosa que se hace mucho en lugares de veranos bastante secos y calientes, que es cenar algo picante. No cenar mucho, pero cenar picante. El picor ayuda a la sudoración y a poder retener mejor los líquidos. Leía por ahí una cosa graciosa, que nos ha hecho gracia, lo comentaba antes con Lander, que incluso congelar la almohada puede ser una estrategia, porque lo que es importante es bajar el calor. Decíais, abanicarse la cabeza, por ejemplo, en no tomar excitantes o no comer hidratos de carbono, que nos van a procesar así, y sobre todo buscar lugares o conseguir que la casa baje unos grados. La temperatura idónea para dormir es en torno a los 21 grados. Si nos vamos acercando, ahí está. Pero no una ducha fría o bañera, como decía eso, sino una ducha con agua tibia. Templada, ¿no? Es mucho mejor porque tampoco se metemos al cuerpo a un estrés. Esto lo he leído. Yo sigo sudando como un cordero y duermo fatal. Consejos tengo, pero luego yo no estoy durmiendo estas noches. Javier, a ver, más allá de nosotros, que nos afecta como seres humanos, también afecta, lo decías tú antes, a la flora y a la fauna, ¿no? Por ejemplo, a la migración de las aves. Las migraciones de las aves están cambiando. Primero porque las migraciones, vamos a ver, a ningún pájaro en sí, si tú le preguntaras, tú que eres muy dado a hacer estas cosas, los pájaros de por sí no se irían ahí a recorrer miles de kilómetros sin más. Lo hacen porque donde llegan, tienen más comida que donde se quedan, que donde estaban normalmente. Por eso muchas cigüeñas que han descubierto nuestros vertederos, ya no se van hasta África a pasar el invierno. Lo que pasa es que el invierno en África también es más seco, y es más cálido, y ya no hay tanto alimento. Entonces, primero, ahí hay un problema. Las migraciones están avanzando en primavera, casi dos semanas también se están produciendo antes. El efecto en el otoño no es tan claro, porque todo depende de que sea un verano más seco o más húmedo y de cuánto alimento pueden tomar las aves. Pero en cualquier caso, esto está cambiando todos los patrones y se va viendo. La Sociedad Española de Orbitología está alertando de que los patrones de migración de las aves pueden verse completamente alterados. Y esto implica muchas cosas, porque las aves son fundamentales para los ecosistemas. Javier, acaba de Portugal, acaba de pasar el incendio más mortífilo de la historia. Entiendo que con estas altas temperaturas estamos también con una tendencia a tener más incendios, que sean más peligrosos. La relación no es directa, pero parece que sí. Parece que los episodios de incendios están, sin duda, relacionados con la cantidad de masa vegetal que se pone muy seca y que sufre temperaturas muy altas. Lo hemos visto, es decir, hay bosques que se están convirtiendo en verdaderas teas. Ayer mismo en Navarra, un tren incendió un campo que no estaba todavía cosechado. Algo que no se tendría que producir en casos normales, se pueden producir así. El efecto estadístico es que, en efecto, los incendios van a ir aumentando y, por lo tanto, las medidas de protección... Esto está cambiando. Lo que tenemos que hacer es pensar qué políticas pueden aminorar o, en cierto modo, hacer desaparecer estos riesgos nuevos que están saliendo. Javier Almenti, es un gustazo tenerte aquí y escucharte. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.